Hola amigos, bienvenidos a Arquito. En el video de hoy aprenderemos a hacer un muro con doble acabado, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Así que, comencemos. Para empezar debemos de seleccionar el muro, después vamos a la ventana de propiedades y damos clic en editar tipo. Si queremos editar toda la familia del muro, lo editaríamos de una vez, pero en esta ocasión crearemos una nueva familia de muro. Para eso damos clic en duplicar muro, lo nombramos muro doble acabado, ahora damos clic en editar estructura, dentro de aquí vamos a editar los materiales de nuestro muro. Lo primero que haremos es mostrar la vista previa, porque nos será de mucha ayuda. Como vemos, nos muestra la vista previa del muro en planta, pero la que nosotros necesitamos es la vista en sección. Para eso damos clic en la flecha y elegimos esta opción. Lo siguiente que haremos es colocar en altura de muestra la altura que tendrá nuestro muro, que será de 2 metros con 80 centímetros. Ahora agregamos el material que queremos para la parte inferior. Para eso seleccionamos el primer material y damos clic en insertar. Elegimos el material que queremos. En esta ocasión yo elegiré cantera. En la columna de función y grosor ambos deben de tener lo mismo, entonces en grosor colocamos 0.015 metros. Lo siguiente que haremos es ordenar los materiales como queremos que esté en el detalle del muro. En este caso yo quiero que el material de la cantera esté en la parte inferior. Entonces seleccionamos el material y damos clic en la opción de abajo. Ya que tengamos ordenados los materiales, vamos a asignar el material a la capa en donde se encuentre. Para eso seleccionamos el material y damos clic en asignar capas. Hacemos lo mismo con el otro material. Ahora vamos a dividir el material a la altura que queramos la división de los dos acabados. Seleccionamos el primer material, damos clic en dividir región. Nos acercamos a la sección del muro y como podemos notar nuestro cursor tiene un icono de un cúter. Lo colocamos sobre el material que vamos a dividir. Y nos aparece la cota de la altura en donde se va a cortar. Aquí elegimos a qué altura ustedes quieren dividirlo. En mi caso lo voy a dividir a los 90 centímetros. Hacemos el mismo procedimiento con el otro material. Seleccionamos el material, damos clic en dividir región. Y cortamos a los 90 centímetros. Como vemos aparece una línea en donde se encuentra la división de los dos materiales. Por último vamos a combinar los materiales. Para eso seleccionamos un material y damos clic en funcionar regiones. Nos acercamos a las capas de los materiales y nos sale este cuadro con una flecha. Que nos indica hacia donde se mirará el material que seleccionamos. Como quiero que en la parte superior el acabado sea el enlucido blanco. Colocaré la flecha hacia la derecha. Para que se cree un solo material en la parte superior. Como vemos ya se creó un solo material. Hacemos lo mismo con el material de abajo. Nos acercamos al material. Solo que en esa ocasión debe de apuntar hacia la izquierda. Para que el material de la cantera se mire en el exterior. Y ya tenemos la división de los dos materiales. Damos a aceptar. Nuevamente a aceptar. Y listo. Ya tenemos el muro con doble acabado. Espero que este video les haya funcionado. Si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comparte este video con tus amigos. Y si tienes alguna duda, me la puedes hacer en la caja de comentarios. De nuevo. Gracias por ver el video.